Oye, ¿qué ponen las cosas, eh? Un poquito de mercado ahí, un poquito de marco, por favor, eh. A ver, ahora seguimos con... El color no tiene razón. Alombra, alombra, es cierto, el mundo, ¿verdad? Y aquí, se reforma, se reforma, se ve un poquito. A ver, oye, ¿no se pasa una? No se pasa una, ¿eh? A ver, a ver, esa niña, no va a bailar, no sé cómo es. A ver, si, 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 a ver, A ver, que barro, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, a ver, vamos a hacer ahora a ver quién se ganó el visto del tercero número que se ha enterado.